hola hola gente soy reyreja ahora si ya tengo el toque para comprar el yuxu ya me lo están recomendando mucho que lo compre que lo muestre así que vamos al grano con esto el nuevo yuxu lo que hace es restar 30% de cp y dejar en el efecto k por un turno al enemigo no lo había comprado porque estaba reuniendo para terminar de comprar el yuxu sagrado el tenso y de una vez termina de completar para el meteorito pero ahora que ya está todo eso listo y el tengo toque muy pulita de sobra para poder gastar en otros personajes ya voy a comprarlo al fin pero lo voy a comprar es para mi agua porque este es el que el de full reducción de cp donde me sacaría provecho a este yuxu listo y un compradito ahora vamos a ponerlo a prueba la animación para que lo vean y 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 Gracias.